En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con el arzobispo sirio católico de Alepo, en Siria, un testigo de la violencia, el martirio y la fe. Yo soy el monseñor Antoine Shahda, arzobispo sirio católico de la ciudad de Alepo, en Siria. Siria sufre las consecuencias de una larga guerra, y aunque han cesado las explosiones cotidianas, hoy enfrenta el reto del desgaste. Actualmente, tú sabes que Siria sufrió una guerra de hace más de ocho años. Alepo comenzó en el año 2011, en la ciudad de Adara, después se extendió a Homs, un año y después, en el 2012, se extendió hacia Alepo. Sufrimos cinco años de guerra, cinco años sin luz, sin agua, un momento difícil que aguantó el pueblo de Alepo. Y el 12 de diciembre del 2016 se liberó Alepo con la presencia de la Virgen de Guadalupe, gracias a ella por esa liberación, por ese milagro que nos hizo. Pero después de eso, se quedamos tranquilos unos pares de meses, después comenzó otra guerra interna. Ya la gente piensa que la ciudad de Alepo se liberó, todos se tranquilos, pero no es así. Ahora estamos viviendo otro tipo de guerra, externa y interna, bloqueo sobre nuestros bienes, nuestras cuentas bancarias. No podemos recibir donaciones, no podemos vivir como debe ser. Estados Unidos sigue manteniendo esta fuerza, este bloqueo sobre la situación. Es decir, actualmente los cristianos de Alepo vivían con tristeza, porque no tienen los medios para poder vivir. Aunque se terminó las explosiones, pero eso no quiere decir que ya el campo está libre para comenzar el trabajo de nuevo. Estamos esperando de que salga Turquía y Rusia en un acuerdo para liberar la autopista regional, abrir el aeropuerto para que la gente pueda regresar a la ciudad con tranquilidad, abrir un paso a que las fábricas puedan comenzar a trabajar de nuevo. El embargo fuerte que nos están obligando a aguantar todavía no se liberó. Entonces, ¿cómo la gente va a pensar en reconstrucciones? ¿Cómo van a pensar en la abertura a la vida si todavía la guerra no se terminó? Monseñor Chagda quiso enfatizar la situación que vive la juventud siria en la actualidad de la posguerra. Nuestra juventud está obligada a ir al servicio militar una segunda, tercera, cuarta vez. Uno se queda en el servicio militar como perdimos muchos soldados. El gobierno está obligado a pedir otra vez a los soldados de regresar. Entonces pasan ocho años, diez años en servicio y después cuando salen ya dicen son viejos, o sea, hay que asegurarle casa a la juventud. No tienen negocios para ganar la vida. Van a seguir mendigando todos los días. Eso no puede ser. Los cristianos en Medio Oriente son garantías de derechos humanos y de tolerancia religiosa, pero la situación actual en Siria es muy fuerte, aún para aquellos que no han temido al martirio. Los cristianos se cansaron, lamentablemente, y tienen razón. Ahora nosotros como jefe de la iglesia católica de Siria, no podemos decirle no salga. Ya llegamos a un nivel de pobreza, de tristeza, de pesimismo, que la gente nos dice, no, monseñor, por favor, no diga nada. No vamos a salir. Entonces nosotros quedamos con la boca cerrada porque no tenemos solución. Ya basta pobreza, basta humillación. Nuestro pueblo cristiano de Siria fue humillado, fue perseguido, fue maltratado, expulsado. Ya basta. Estamos cansados. El arzobispo nos dice la forma en la que podemos ayudarlos auténticamente, desde México u otra parte del mundo. Y lamentó que la ayuda humanitaria no llega adecuadamente a los cristianos en Alepo, ni aún por cáritas, siendo que solo representan el 5% de la población. Siempre repetimos la misma cuestión. Ayudarnos espiritualmente, rezar por nosotros, pero eso no es suficiente. Ayudarnos en mandarle una ayuda económica para que pueda resistir. Queremos restauración de negocios para poder, la gente, poder ganar su vida diaria, asegurarle electricidad, asegurarle gas, asegurarle hospitales abiertos, medicina. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Y los cristianos que quedaron en la ciudad, ese 4 o 5% no están logrando una ayuda como los museos no están recibiendo. La iglesia necesita, la iglesia que sufre, gracias a ella, millones de veces por todo lo que está haciendo en Siria, como hizo en Irak, como se hizo en Afoms. La ciudad de Alepo necesita mucho más. Hoy en día tenemos catedrales derrumbadas, colegios, hospitales. Tenemos que presentar unos proyectos a la iglesia que sufre para pedir ayuda para que nos restaura eso que estamos perdiendo. Y gracias a ellos nos ayudaron, me ayudaron a la restauración de mi catedral, gracias a ellos. A pesar del anuncio de la salida del ejército de Estados Unidos de la zona, Monseñor Chacda indicó que esta aún no ocurre. Donde hay muchos pozos de petróleo, Estados Unidos está ahí metido y dicen que va a, Trump dice que va a entrar en nuestro ejército y decir que todavía no lo hicieron, están todavía ahí. Y esta presencia de ese grupo de militares prohíbe el trabajo de los sirios, no puede moverse pues. Turquía de un lado, Estados Unidos del otro lado y los sirios siguen ahí con los brazos cruzados. Y dicen que es un país matador. ¿Dónde está el amor humano? No hablar del amor de cristiano. ¿Dónde está la igualdad? ¿Hasta cuándo el hombre va a ser lobo para su hermano? Tras escuchar este testimonio, apoyemos a nuestros hermanos, material y espiritualmente. Para YoInfluyo.com, Jorge López. Que Dios le bendiga. Gracias.